Grupo Cero, Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo Follar es un invento de Dios Si no, ¿cómo carajos explica la creación de Adán y Eva? ¿Para qué lo creo? Para que follaran Porque follar es poder sostener la especie humana Pelotuda Vos sí que naciste, no naciste de ninguna concha vos, ¿no? Sí, vos también De la relación promiscua de tu padre y de tu madre Da un asco, vos sabés cuando yo lo pienso De la infancia, ¿no? Da un asco provenir de una relación tan asquerosa, ¿no? Con pene, el coño Da realmente repugnancia Que te entiendo, querida, te entiendo Te entiendo y te compadezco Porque no darte cuenta que follar es una indicación divina Es realmente No eres cristiana No eres ni cristiana, ni eres católica Vas a saber de qué carajo de religión eres De la de tu papá y tu mamá Vale Claro, follar es una cosa divina Si, sin follar no hay especie humana Ay, sí Mira, hasta dónde es divina Es divina ¿Cómo? Es divina No, en serio estoy hablando Es divina Y el invento de la familia fue para que se pudiera follar sin culpa No vas a creer que inventaron la familia para que vos tuvieras papá y mamá Era para que se pudiera follar sin culpa Así se podría reproducir la especie No ves que ahora España está buscando extranjeros Para que follen y tengan hijos Porque estamos envejeciendo La población española está envejeciendo La población europea está envejeciendo Porque nacen pocos chicos Porque, como usted bien muestra Se follan poco en Europa ¿No? En mi barrio decían Vos todavía no conociste la cara de divina Y me pregunté, ¿qué? Y era que no habías follado todavía No conociste la cara de Dios Que decían Mostrando cómo follar es una cosa divina, ¿no? Divina además de venir de los cielos Divina y bonita Qué divina que es esa mina, ¿no? Bueno Perdón No me tengo que ocupar estas cosas, ¿viste? Bueno ¿Vamos a empezar? Sí Dale Bueno, ¿de qué se trata hoy? A ver, primero ¿de qué se trata? Ahí está en el micrófono Los poetas del Grupo Cero Festejamos hoy Los 45 años De Miguel Oscar Menaza En España Y de Olga Elena de Lucía Y de Olga Elena de Lucía Pobrecita, que también hace 45 años Sin moverse de Madrid Envejeció en Madrid Entonces vamos a celebrarlo Con un recital de poesía Leyendo los poemas De Miguel Oscar Menaza Los peores poemas Porque los mejores poemas Que son aquellos de follar No le gustan a nadie Así que hoy vamos a leer Los peores poemas de Menaza Aquí cuando me dieron este collar Este También me dieron Me dieron una droga Una droga barata Porque yo no sentí nada No sentí nada Y me dieron ahí la ¿Cuántísimo? ¿Qué? El poder de curar Con tal de que no quisiera utilizarlo Están saludando Susana Lorente Laura López Sultana Silvila Schom Carlos La Torre Y Paquí Robles Tienen que defender a Menaza Tienen que defender a Menaza Porque Menaza Es una escritura Realmente espiritual Yacintia Antonia López Una escritura espiritual Que solo te habla de follar Pa 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 Como elefante triste Yacintia Deseo Hacer el amor En pleno verano Como en mi tierra Cían los sin tierra Se reclamaban unos a otros y ya no había amor Escuchate, boluda Hacer el amor, me digo, con determinación, con cierta levosía Como le pasaba a las mujeres de mi pueblo con sus amores únicos Hacer el amor hasta romper el equilibrio que me permite amar Como las flores que agonizan, quemadas, rotas, por el mismo sol que les dio vida ¡Qué genio, güey! Ahora, en esta lenta mañana de verano Quiero que el viento produzca ese sonido y desgarrado del amor sin barreras Como hacen el amor las mariposas donde gusano y alas se juntan para morir Hoy quisiera practicar el amor bestial Como los cerdos hacen y las gaviotas y los vampiros quietos y las vacas Hembra y macho, animales en celo, sin palabras Eso es lo que te toca, eh Y un día dije, hoy quisiera amar todo lo que pasó Y mi vida se llenó de muertos Confieso haber sido como ellos Llegué a gozar sentado en una silla Quieto, sin alma, esperando un verso Y después me gustaría amar de país a país De océano a montaña Y dejarme caer como los soldados que mueren abrazados Al arma que los mata Tengo que amar, me digo, tengo que amar Como aman los jóvenes en primavera Sin importarles nada Burlándose del mundo Me gustaría, ¿por qué no? Hacer el amor tendiéndome en un verso Como las letras, las palabras hacen Y me pongo celoso porque no puedo tanto Y lloro como una mujer Lo que defendiendo como hombre No sirvió para nada Eso fue lo que le dijo la mamá Del último califa de Granada, ¿no? Sí Estás llorando, se puso a llorar el tipo Que perdió la madre Y la madre llora como una mujer Lo que no supiste defender como hombre Amar Hoy me gustaría amar Sería el hombre muerto, vivo Que la mujer desea Quedarme quieto, vivo Atarme sin más al porvenir Besar la boca que besa el universo Y apagar la luz Hoy es una tarde calurosa de verano en Europa Y quien se lo imaginara No hubiera podido nunca imaginarlo así Sentado y escribiendo Haciendo el amor en las cloacas de mi ciudad Conociendo a fondo la vida cotidiana Amor y odio se parecen Amor y odio se parecen Gritaba el condenado Y se abrazaba con ardor a sus propias palabras Y amaba todo lo que no podía ser Y caía Se dejaba caer sobre su cuerpo Así quisiera amar Así quisiera Con el alma partida de soledad Sin que nadie me vea llorar por lo perdido Como elefante triste Que no verán morir Está bien que no lo reconozcan Si no le tendrían que hacer un altar Como Jesucristo Claro Y como yo no quiero altar eso Bueno Por favor Van pasando de a uno Hasta agotarnos Hasta agotarnos La que recitó antes se llama Virginia Valdomino Pastore Como ustedes ven Valdomino Pastore La dueña del valle Y también de las ovejas Valdomino Y Pastore Yo voy a leer un poema De Psicoanálisis del líder Ya sé Que son las palabras Estas palabras Mi único tesoro La rebelión de los idiotas Será de todas las rebeliones La peor Terminarán con el arte Inventarán seguramente Alguna máquina Que sirva para todo Terminarán haciendo De la majestuosa complejidad Del hombre Una sola cosa A los idiotas Todo les da lo mismo Si se tratara De una guerra Queda claro Los idiotas Deben morir Ellos piensan Lo mismo de nosotros Tengamos cuidado Tal vez se trate Del mismo mecanismo Entonces Los idiotas Son necesarios No deben morir Y esto toma El carácter De una contradicción Busco entre las sedas Entre los géneros Parecidos a tu piel La clave del misterio Sé que el hombre Padece de todo También de libertad Busco entre las pieles Que recuerdan Las organzas El porvenir De algún encuentro La violencia De un deseo Detenido Busco Otra cosa Un hombre Capaz de volar Y quiero recordar Que la carne No pesa Viene con el hombre Forma Parte del vuelo Fuimos Lo que criticamos Y como ejemplo didáctico Una vez Debería ser suficiente Estábamos acostumbrados A una vida tranquila Éramos geniales Cada uno Un monumento público Cada uno Uno mismo Y vivíamos Recuerdo Tranquilamente Y cada uno Era su propio rey Y cada uno Era su propio testigo Y cada uno Era poderoso En su propia cárcel Y los seres amados Lo recuerdo Paredes de la cárcel Estamos acostumbrados A saber Quién debía vivir Quién debía morir Lo sabíamos todo Éramos Idiotas Como ven La guerra Una guerra infernal Contra nosotros mismos La vanguardia No existe Y yo Y yo Por mi parte Escucho tangos Obligaciones y derechos Acerca del amor Acerca del amor Y vivo Un tiempo de esperas La famosa época de transición Donde todo muere Donde todo el mundo Encuentra su propio silencio Su propia manera Su propia manera del silencio Todo es posible para todos Un verdadero desastre Donde no encuentro el tiempo Y sin embargo Quiero ser escritor Y esto debería ser suficiente Amar Amo Lo que se demuestra posible ser amado El resto no me molesta La maldad Y el opaco murmullo de la muerte También son humanos En cuanto a escribir Quiero escribir Todo Como salga Prosa y poesía Son solo partes De todo lo que soy El dolor de mis espaldas Es una tensión sexual Desde hace unos días Deseo todo A cada mujer A cada pensamiento Le encuentro un destino Amo por lo tanto Todos los estilos De lo humano Mi soledad Es incuestionable Soledad Del que sabe Que la soledad No existe Soledad Del que no está solo Reconozco El tango Me emociona Tengo un amor Infinito Para mi madre Tengo también A causa de ese amor Un profundo Respeto Por mi padre Toda palabra Es para mí Una nueva palabra Toda mujer Toda mujer es para mí Una nueva mujer Toda escritura Debe ser por lo tanto Una nueva escritura El resto Palabras cruzadas Juegos Juegos de hombre solitario La que leyó A media día Cuesta La que va a leer Es Carmen Salamanca De la Universidad de Salamanca En representación En representación De todos los profesores Alumnos Y expulsados De la facultad de Salamanca Y que ya no está deprimida Cumplir 60 años Prisionero Prisionero Al grupo cero Prisionero soy De una larga condena Porque la palabra No otorga libertad Digo huella Y huella Se hace carne en mí Arrugas con el tiempo Dolores del amor Huella te digo Y existen los caminos Huella de mí Y al menos En soledad Algún sendero Algo Habré conocido Algún paso Habré dado Al comenzar Huella del alba Anuncia Que el sueño Terminó Que viene el universo La mujer Y el hombre Que el mundo Todo viene Para hacer poesía Y la vida Ahí Viene la vida Que se terminará Digo árbol Y el verde Morja toda mi realidad Verdea el corazón De las mujeres ancianas Pone en el centro Del corazón De mi amada La esmeralda perdida Que brilla en el silencio Y cae Hasta llegar A su verdad De musgo Verde Que se detiene Para que el mundo Se piense florecido Húmedo Inquietante Verde de amor Muriendo sobre la hierba Digo decir Y a borbotones Y a borbotones De cataratas De mundo Se hacen plenas Las palabras La mujer Que nada en mí Veía Al hablar Vio de pronto Solo una luz En mi mirada Mirada de fiera Selva Acorralada De luz Mujer Decir Decir Mujer Abrir Ese camino Ennoblecer El llanto Encumbrar El amor Poner Gacelas En el andar Del caminante Sonidos De agua Y pájaros En su cantar Violín Herido Subiendo Entre tus piernas Digo Violín Amada Digo Violín Herido Y un Aullido Espectral Arace Del alma Callada Y quieta Melodía Desesperada Abre tus ojos Al agudo Vacío Del amor Digo Ferrocarril Y viajo Sin detenerme Nunca Haciendo Siempre Ruido Desde el Oriente Al sur Y máquinas Y obreros Y fiestas De vendimias Y muertes Que su destino Nunca Encontrarán Tren Tren del oeste Digo Y crujen Las praderas Una bala De plata Atraviesa Los ojos De la noche Un caballo Blanco Muere De sed En el desierto Y la mujer De los rizos Dorados Muere De amor Caballos Imaginad Caballos Atados A sí mismos Atrapados Por la velocidad De liberarse Y volar Caer Como las piedras De la montaña Al río Llegar al fondo De las cosas Sin dejar de caer Digo cerdo Lombriz Serpiente Y pájaro Y el sexo Se deslumbra De sí mismo ¡Eh, boluda! Abre las piernas Abre las piernas Y habla Dice del mar Cosas Como verde azuladas Como verde azuladas Se arrastra Se arrastra Antes de volar Y cuando se arrastra Goza Y cuando vuela Y cuando cae Nacar Nacar o plata Es su sonrisa Y se arrastra Y se arrastra Por el dolor Y goza De la vida Y vuela Y se deshace De besos Y de luces Sexo Del amor Le digo De la vida Viviendo Poema Libertad Guerra Guerra Contra el hambre Dulzura Del decir Quiero vivir En el deseo Y digo muerte Y aunque no lo dijera Poeta Enmudecido Igual He de morir Por eso La palabra Por eso Que la palabra Nos condena Cuando hablamos Al goce Y al deseo Sin libertad Prisionero De la palabra Con la alegría De haber sido Hombre Con el alma Ya lanzada A los vientos Sin dejar rastros Mi cuerpo Morirá Gracias 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 Llegó la poesía y me dijo Un sí o bien un no Me hicieron abrir nuevos caminos Abandonar caminos Hasta que topé una noche con la poesía Me la pasaba volando de un lado para otro Según el capricho de mis tiernas amadas Que del amor solo sabían hacer el amor La poesía me dijo con solvencia Para vivir un hombre no necesita volar Menos aún de un lado para otro tras su amada Un hombre debe tener los pies a la altura de los pies El alma al alcance de una breve caricia El sol sobre la tierra a la hora del sol El cuerpo y la palabra Cual ríos disponibles Y a la noche algún sueño Una historia de amor Un hombre tiene todas sus esperanzas en el hombre Un hombre tiene como bandera la libertad Le da agua al sediento y lucha por un trozo de pan Y ama, hace como que ama Pero no sabe amar Un hombre, dijo la poesía con severidad Un hombre sabe que morirá y no le importa Sabe que muere cuando escribe y sin embargo escribe Sabe que cada amor le mata y sin embargo se enamora Un hombre, dice la poesía con solvencia Y aunque no pueda, no le importa Ambición a volar, ama la ilusión de volar Sentir en ese instante que algún día Un hombre, poesía, es capaz de matar Es capaz de comerse el corazón amado Quitarse de la boca con asco un beso de amor Y amar de sus cautivos amantes el dinero También una tarde cualquiera Un hombre se deja acariciar por una brisa Un aire, un sentimiento lo golpea en el pecho Y el pobre hombre cayendo se enamora Y hace como si tuviera sangre en las venas Y salta y corre y se acaricia con frenesí Y quiere entregarse totalmente por amor Y ahí viene la policía y lo encarcelan Me sigues, poesía, del hombre hablamos Es capaz de morir por ideales falsos Capaz de hacer la guerra por casi nada Dejar morir su otra mitad en silencio Se mete en el centro del volcán y lo desafía Quiere atravesar los océanos con su cuerpo Tocar la inmensidad, el cielo con sus versos Agujerear el vientre de la montaña, la piedra El hombre quiere llegar con sus latidos Al centro desconocido de la tierra A la vida íntima de todos sus amantes Quiere llegar al corazón de las cosas Y se enamora poesía Y se pudre como una flor al sol Cuando alguien se muere o lo abandona León los mensajes de los amigos que están enviando mensajes León los Sí, sí, por favor Porque están felicitando A ver A ver, por aquí Mariví Ávila Hola, buenas tardes Susana Lorente Buenas tardes Sultana Vinta Tulasir Laura López Sultana dice buenas tardes Silví Buenas tardes Feliz aniversario Menaza Carlos Latorre Muy buenas tardes Gran poeta Enhorabuena Los 45 años en España Saludos desde Barcelona Yacintia Buenas tardes Poetas Feliz aniversario Menaza y Olga Antonio Quiero que Olga no se haga la chanza renga Ella también Cumple 45 años en España Antonia López Felicidades Arelis Juárez Felicidades Poetas Miguel Oscar Menaza Y Olga de Lucía Laura López Feliz aniversario Yail Parra Buenas tardes Ana María Barleta Buenas tardes Poetas Che, qué bueno que viniste Dice Carlos Latorre Laura Bravo Bravísima Virginia Dice aquí Poetísima Pilar Rojas Bravo Buenas tardes Felicidades Miguel Oscar Menaza Piden La muerte del hombre Magdalena Salamanca Felicidades Menaza Juan Manuel García Felicidades Señor Menaza Bravo Gracias poeta Por darnos Luz A aquellos Que lo intentamos Pero no lo conseguimos Feliz 45 Aniversario De su llegada a España Un fuerte abrazo Desde Barcelona De Cali Paqui Robles Qué maravilla Todos los poemas Qué bien leídos Y Ana María Barleta Feliz aniversario Y nadie habló De mi collar inca Ay que no Que no se pija Llantos del extío Alejandra Menaza Alejandra Menaza De Lucía Mis llantos Dice el poeta Que se lo dedica a sus hijos Jorge, Fabián y Manuel Mira vos Mira que el poema Te puse el lito en alto A ver He roto tantas brisas Con mi llanto He llorado romper Hasta el mañana Y rompiendo la mar Lloré bravío Y el mundo conquiste Con este llanto Llanto de amor Llanto de furia Tonto llanto Clavado en el dolor ajeno Lloré de espanto Abierto a mi dolor Vidrios lloraba Te amaba tanto Que hasta de amor lloré Y luego las endimias El vino turbio La lágrima rubí Diamante enamorado Tu cuerpo como caído Pero volando Cada llanto me recuerda Un amor Todos los llantos Solo uno Llorando Arranco de mis ojos Las últimas perlas Y me las como Para seguir llorando Llorando como un güey Vaca Ternera degollada Aljibe desterrado Del agua Lloro estos hierros Viejos Óxidos lloro Lágrimas quejumbrosas Rotas por el amor Como salidas De un bandoneón herido Bella lágrima Oculta Oculta Me la guardo Por si algún día Alguien la necesita Entonces Aunque la ame Lloraré esta lágrima Y esa otra lágrima Desnuda Que no desea abandonarnos Para ser llorada Una vez más Amor de lágrimas Llantos de océanos Cataratas de perlas Desaparecidas Majestuoso río Cayéndose en mis ojos Lágrimas del alcohol Vinagre Envenenadas Lágrimas del odio Hasta el asesinato Húmeda mortaja De cala ardiente Ojos Desorbitados Por la sorpresa De verse ardiendo Vivos En la cal Era una lágrima fuerte La que lloraba Lágrimas de una guerra Una muerte violenta Lágrimas tráficas Del exilio Hijo Padre Madre Todo el mundo Llorando Había en ese instante Lágrimas a montones A veces Para recordar Haber sufrido tanto Llorábamos Y llorábamos Más sin motivos Era un llorar abierto Tenía ritmo Música Cuando llorábamos Por nada Cada lágrima Tenía compasión De sí misma Al caer Lo hacían Con delicadeza Con elegancia Nunca terminaban De caer Y era hermoso 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 A llorar Y era hermoso Hoy lloraré Las cosas no lloradas Un amor Una muerte Aquella embriaguez Músicas del dolor Llantos amados Tiernas aguitas de la infancia Lago escondido entre los árboles Donde los enamorados se ahogan de llorar Lágrimas como piedras despeñadas Montaña caída sobre la belleza Seda perforada por las balas del tiempo Tapándome los ojos ya cerrados para dormir Una pequeña lágrima atraviesa el porvenir Arranca un ojo de la noche y lo aprieta con fuerza contra su corazón Y la noche comienza a llorar Lágrimas de un continente perdido Llanto, mujer, laberinto, agua sin retorno Perdida luz, hambre sin saciar Abierta Lloro este verso ahora porque termina el canto Agua de mí, por mí, para mis cosas Ese dolor de mí, del universo en mí Llanto llorado Escribo en el poema Por una muerte en mí Que se repite Se ve que el hombre, además de follar, ha hecho otras cosas En su vida ¿No? Sí Pero lo que no se puede entender Que un hombre que haya hecho tantas cosas también pudiera follar Lo que pasa es que follar es un mandato divino Y no lo quiero repetir más Ahora viene Olga para demostrar Magdalena Salamanca dice, maravilloso Rafa González saluda desde San Francisco, California Carlos Latorre, bravo por ti Alejandra, bravo, qué maravilla de poema 45 años, guau Sí, yo escribí un poemita Bueno, poemita A eso nos le llaman Se dejaban para el puesto Sí Voy a leer Micro, micro, micro El primer libro publicado en España Buenos Aires La Reina del Plata Adiós Para saber de pequeño y de loco Olía los olores buscando aquel olor Serpiente, adolescente, recupero tu piel Para ser tan solo contra el tiempo Mi tiempo Hurtaba de las noches sueños y flores negras Opacas madres reventando sus sexos Entre la algarabía y los colores de la palabra puta Ella era el otoño Ella era el otoño Su fruto seco Su color marrón Su frío entrecortado por el sol Palabras del pasado Dormía bien Comía mi bocado de pan Y amaba de ella los resplandores Su cuerpo contra mi cuerpo Todo lo primordial Sus humedades contra el dolor de la vigilia Recuerdo sus pechos en mi propio latir Redondos como la nieve Como la blanca nieve universal Sus pechos Altas fragancias en mis ojos Olor de los olores Busqué Con toda la impiedad de la locura Tus pechos en la tierra Y en cada flor Y en cada hombre Y en cada letra de mis versos Busqué Tus ojos en la tierra Supe del tiempo De los despedazados pétalos entre las manos Y fue imposible ser Del viejo amor Del desenfado de mi cuerpo Sobre tu bajo vientre Solo me quedan en las manos Astillas Encuentros con la muerte En mis pequeños oídos maderidos El ronroneo de tu voz La vociferación de tus encantos entre mis piernas Lenguas de fuego tu voz Tu canto amable Tu nada misteriosa Y fui para saber Tu dios El rey de tus aullidos El omnipresente legislador de tus blasfemias Tu poeta inmortal La grieta en tu mirada Para siempre Bebedor insaciable Lleno de sed Pleno de rabia y de lujuria Bebí toda tu sangre Tu embriagadora leche Bebí todo el dolor Tus líquidos orgánicos Tus carnes desgarradas con mis dientes No bastaron Mi sed Era insaciable Era una sed de tiempo De palabras El sol que yo buscaba Era otro sol Ni llamas Ni fulgores Ni roncas Caricias sobre mi piel El sonido del sol El estruendo del sonido del sol El nombre De tu cuerpo Le vamos Le vamos Le vamos Le vamos Le vamos Le vamos El 94 de junio de 1976 Sí, está de San Juan Le dictó al rey Sí ¿De el 70 ahí? Sí, el 67 Siete Siete Recién llegado Ajá Unos meses 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 Sallar una foto Por favor No se va a perder Esta oportunidad Voy a hacer una canción Cremón Muy bien Hay que follar 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 Qué impresión Ve que es un mandato divino Se acabaría la familia Se acabaría el hombre Por eso Por eso De los homosexuales La única crítica Que yo les hago Es que no producen hijos Que por lo tanto Tienen que estar condenados Y el siglo que viene Yo no voy a estar Pero va a pasar Van a estar obligados A tener hijos Es ir a cuidar a algún niño Para terminar Con los niños de la calle Los niños de la guerra Los niños de la prostitución Y que son dos hombres O dos mujeres Es mentira Porque como el mandato De follar es divino En toda pareja homosexual Uno es un hombre Y el otro una mujer Perdón Del libro Poemas y cartas A mi amante Loca Joven Poeta Psicoanalista El poema ¿Qué harán Querida Conmigo? Uuuu Dios mío Por favor ¿Qué harán Querida Conmigo? Conmigo Que no quiero volver Y si quisiera Mi ciudad La roca Partiría su corazón ¿Qué harán Conmigo? Me escribirán Postales Don Juanescas Donde el progreso Se come Los paisajes Escribirán Acaso Grandes poemas Para que resuenen En mi locura Las palabras De la alegría Serán capaces De leer mis versos Me olvidarán Entre los desaparecidos Me darán Un lugar anónimo Entre los muertos Soy El muerto Que escribe El muerto Que no vuelve El peor De los muertos Querida 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 ¿Qué harán Conmigo? Poeta enamorado De la noche Universal Vengo De un sur Soñado Que ya no existe No tengo patria Ni religión Ni dioses ¿Qué harán Con mis tambores De locura? ¿Cómo apagarán El incendio Sonoro De mi canto? ¿A quién le pedirán Que condene Tanta libertad? Tengo vicios sencillos Quiero quedarme En mi casa En Madrid En mis amores Quiero quedarse En Madrid ¿Qué cabeza? Por aquí Por adelante Te gustaría Pasar que hay Tanto espacio Me gusta por adelante Y por atrás Voy a probar A ver, ponle No, no Que no lo toco Y lo rompo El poema se llama He atentado Contra todo He atentado Contra todo Y no ha servido He aceptado Todo Y tampoco Ha servido Volar Y volaba Más alto Que las nubes Morir Y me hundía Las manos En el vientre Y me arrancaba El corazón Después alguien Murmuraría Hubiese sido Mejor De otra manera La belleza La belleza En el centro De la belleza Esperaban tranquilamente Los grandes amores Y la verdad Tibias locuras Pieles maltratadas Para que el amor Tenga su destino De luz Apagándose Caminos de la vida Cortados para siempre Atolondran las cadenas Golpeándonos el rostro Atardeceres Donde la justicia Nos condena Noches enteras Donde la fiebre Es el amor Y simples pensamientos La locura Tiempos Donde la vida No entraba En la mirada Tiempos De la famosa soledad Interminables Caminatas Por mi cuerpo Como si mi cuerpo Fuera el universo Celeste Y sombrío Luminosos Soles Encandilados Por su propia belleza Y los interminables Astros negros Embrutecidos De dolor Qué bueno Leandro A ver Tres años Son más Que mil y una noches Partí de Buenos Aires A caballo De las palabras Donde la poesía Construyó su residencia Mil días Y mil noches Y me sorprende Aún estar vivo Calmo mi sed Todos los días Y hago el amor Cuando las constelaciones Del sur Me recuerdan La pampa El cielo desolado Llama al amor Soy lo que queda Después de la matanza Más que un hombre Un rastro El tiempo El tiempo Fue pasando Y junto con el tiempo Fueron pasando Los rostros De la muerte Y todo fue delirio En cada máscara No tengo paz No tengo paz Tengo en mi vida Huellas de haber amado La libertad La poesía En mi decir No soporta Las trabas Ni las cadenas No soporta La muerte Más allá De mi cuerpo Las letras De mis versos Cantan a la vida Más allá De mi amor Las letras De mis versos Tocan el universo Mi vida No da más Estos escritos Son lo que Mi vida da Pájaro Y serpiente Ve Vuelo Y repto Al compás De mis pasiones Brujo De mí Transformo Los estertores En música Y creo Que danse Una patria Hecha Trapo sangrante Una bandera Hecha Blasfemia Se agita Entre los muertos Matar En nombre De la patria Morir Por ella Morir Como las piedras Calcinadas A mí No me tocó La vida Me tocó Solo sus recuerdos Patria Esparcida Por todo El universo Nunca Nunca Supo Salir La sol América de Plata Te mancharon De sangre Estás herida Sangre De las tinieblas Argentina De cielo República Del pan Herida Muerte Corrompida Muerte Deshilachado El hecho De la historia Vomito De sangre Y de terror Sobre la libertad Ojo De miel Vaciado A ti Cuidado Que va a pasar Norma Amenaza Todavía Amenaza A ver Estoy dudando Porque Toro Sentado Es un poco largo Pues dale Dale La dedicatoria Me gusta mucho De Toro Sentado Toro Sentado El misionario Yo voy en castellano No lo lees en castellano No, no lo voy a leer Tampoco sabría Toro Sentado El visionario Uno Aquí Toro Sentado Amante del silencio Miro el sol Es el atardecer Y sé Que todo es efímero Vendrán Eras atómicas Y arrancarán De cuajo Nuestro reino Del centro De la tierra El sol Caerá Como un fruto Podrido Como un pájaro Herido En pleno vuelo Detrás De las colinas Veo Para el hombre Sangre Y basura Un silbido Helado Y nocturno Aquí Sentado Amante Toro Del silencio Veo Para el hombre Detrás De las colinas La muerte Que poeta Yo ya no escribo así Escribo mejor Un año después De venir a Madrid Esto es un año Después de venir a Madrid Toro sentado El visionario 2 Pequeño árbol De la colina Estalla en la señal Esta es la muerte De nuestro amigo Juan Este es el poema Dale Pequeño árbol De la colina Estalla en la señal Desde sus raíces Fuegos artificiales Se encienden Entre el aromático Perfume Quiero decir Que nuestro pequeño Águila de trueno También ha muerto Dulzura La dulzura De sus labios Su vuelo etéreo Su franca risa Cuando se burlaba De la guerra Conocer Conocía Murió por eso En la propia colina El estallido Sangriento Del árbol Del amor Toro sentado Juan me impresionó Una vez Era 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 alto Rubio Ojo celeste Pero yo Pero tenía Una fuerza ¿No? Un día Juan Carlos de Brasi Que dio Concelo en la gloria Me Me pidió Un guardaespaldas Porque andaba Medio raro Con el ejército Y yo le mandé A Juan Y entonces Cuando lo vio No Le digo Pero yo pedí Un guardaespaldas Vos parecés Un artista de cine Le dijo De Brasi Y entonces Juan Para demostrarle Que era Un guardaespaldas Hizo así Con la mano Y rompió La tabla De un camión Que pasaba Y rompió La tabla Bueno Pero un día Me sorprendió Porque Yo estaba acostado En mi cama Y él vino Con una chica Y se acostó Y empezaron A hacer el amor La impresión Que me dio No era que eso Pasara Porque eso En esa época Pasaba Y yo no se tenía Que quedar quietito ¿No? Pero la suavidad De esa bestia Para hacer el amor Me impresionó Yo nunca vi a un hombre Tan suave Haciendo el amor Quédate lo que te digo Bueno Toro sentado El visionario 3 Anochece Ahora en nosotros Y la blanca espuma De la rabia Lo envuelve todo La vida Se entretiene En los olores Todo procede Desde más allá De la colina También Nuestro final Envejecí sentado Aconsejando A mis muchachos Detenerse Frente a cualquier Maravilla De la tierra Frente a cualquier Tontería De la naturaleza Contra los sentidos Y sin embargo Me decido Quiero morir De pie Y si es necesario Sentado en mi caballo Toro sentado El visionario 4 Esta noche La última Quiero fiesta Una agonía Una agonía lenta Cada hora Cada hora Danzando Es un milagro De la vida Cada hora Danzando Se transforma En milenios Ser Con este ritmo Pues lo aseguro Seremos 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 Históricos Esta es otra anécdota Y llegó Y llegó Y llegó Estos poemas Y cuando Los terminó De leer El jefe De todos Los jefes Le dijo De qué tribu Es ese indio Y me acuerdo Que grande Le dijo No No había un indio En su vida Todo el tipo Dijo Ah Es un grano Es un escritor Toro sentado El visionario 5 Y la noche De la ardiente Locura De la locura Colectiva Pasó Lentamente Y todo El ritmo Y toda La algarabía Del cantán Violento Y rojo De ira Por el amanecer Fueron Nuestras historias Todo fue Grandeza Tras grandeza Ninguno De nosotros Lloró Porque llorar No conocía El corazón Del indio La marca La verdadera Marca De la historia Para nosotros Fue la altanería La soberbia Nunca fuimos Humildes Más bien Sordidos Sabíamos Que más allá De la colina Al hombre Le esperaba La muerte Toro sentado El visionario 6 Y sin embargo Ese día La guerra No fue dura Para mis muchachos La batalla Con el capitán Custer Cuenta Entonces Caster Que fue Una batalla Que ganaron Los indios Después Después lo quemaron Con aviones Bombas Pero ese día La batalla Contra Custer Le agarraron Los indios Y sin embargo Ese día La guerra No fue dura Para mis muchachos Se trataba De un duelo Una fina competición Entre valientes Yo tuve que matar Y en ese gesto Donde todo era nuestro Donde con la violencia De la verdad Quedaba claro Que el poder Que el bendito Todo poder Era nuestro cuerpo Perdimos La última batalla Toro sentado El visionario 7 Y vi Mi alma Sumergida En el mortal Veneno De la supremacía La visión Transcósmica Una visión Más allá De la vida Los abismos Las piedras Que embrutecían Y alegraban A la vez Nuestro horizonte Las más altas Cumbres Los pájaros De fuego La cálida Metralla Y el alcohol Y nuestra propia Manera de vivir Todo Contra nosotros Inmerso En semejante Y juvenil Locura Inventé La vejez Y propuse Para los más Ancianos La muerte Subita Tanta fuerza Quise imaginar Sería suficiente Para echar a volar Algunos hijos Algunas palabras Muy bien Qué bárbaro Y Toro sentado El visionario 8 Después de la masacre Se dieron cuenta Que nuestras mujeres También tenían El don del amor La gracia De saber Sin mortales Y si digo Que ultrajaron Sus cuerpos O la sometieron A las más Duras pruebas Lo digo Por decir Porque nuestras bellas Amantes Vivas Durante cinco siglos Lo soportaron Todo Y tuvieron Entre tanto Hasta el último Hijo necesario Y transportaron Entre las multitudes De sus cuerpos Ocultas Nuestras pocas palabras Nunca fueron Tristes En hijos Y palabras Fue todo Por venir Crecieron Como crecen Famosas Sudestadas Volcánicos Murmullos Crecieron Sin saber Amantes Del amor Del armonioso Juego De los vegetales Y de sus propios Excrementos Fueron Millones Eva Peo Seren Seren ¿Qué? Leo y uno ¿Pasar el baño? No creo Che Qué barbaridad ¿No? Qué barbaridad Qué barbaridad El negro Viajar Hablar Deseos fuertes De la infancia Rubicunda voz En el propio centro De las células Fiera Descarrilada Definitivamente Me humanizo Cuando desconfío Rastreo Mi propio rastro Hay un animal En mí Que vuelve Siempre Una voz Que de noche Nunca se detiene Me lleva Me lleva Me lleva de la mano Contra las montañas Contra los pequeños Búhos del terror Busco una palabra Que lo quiera Descarrilando mi destino Aplausos 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 Y Carlos Viva la cultura Viva la cultura Con mayúsculas Claro Para él Es un enganchado La televisión De la televisión Yo tenía Esto traje ¿Qué? Traje ese A Paracruz No tengo No tengo ¿Esta? Sí Está bien ¿No? No sé ¿Dónde lo pongo esto? Aquí lo podemos poner ¿Lo ven ahí? Sí Un hombre Solitario No es un hombre Pero un hombre Que construye Semejante soledad Semejante fortaleza De palabras Unas contra otras Águiladoras En medio de las cumbres Y todavía más No es un hombre Solitario Escuchate, boluda Un hombre Que se deja Llevar Por sus palabras No puede ser Embalsamado Un hombre Que canta Desesperadamente El porvenir Brújula Atascada En una dirección Siempre diferente No tiene norte No hay altura Que sobrepase Mis últimas palabras Escribo Y lo sé El viento Me llevará Lejos de mí Alguien Tocará mi voz En algún campo De batalla Y alguna tarde Espléndida Morirá Morirá Por mí Me esfuerzo Me esfuerzo a comprender Y el hombre Es inacible Se pudre Y no se pudre Muere Muere y canta A la vez Se deja volar Y para caer Pesadamente Corta Susana El vértigo De luz El hombre Un perfume Una música A punto De olvidarse Abro la boca Y en un Voceso Universal Aspiro Profundamente Tu cuerpo Y salto Por los Aires Hombre Aves Solitaria Minúscula Y grandiosa Vuelo Tembloroso El último Vez El último Vez 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 Muchas gracias Un hombre sanitario Pues es su nombre No es su nombre Bueno Sí ¿Cómo le toca? ¿Cómo le gusta? ¿Cómo le gusta la cámara? ¿Cómo le gusta? Buenas tardes Voy a leer un poema De al sur de Europa Arráncame la vista Amada Arráncame la vista Amada Le dije sin mirarla Y ella Acostumbrada a mis palabras Bajó el telón Quedamos al besarnos De este lado De este lado del mundo Sin ver lo que pasaba Sin mostrar lo que hacíamos Devuélveme la vista Amada Le dije sin mirarla Y ella Acostumbrada a mis palabras Subió el telón Subió el telón Quedamos al besarnos De ese lado del mundo Lo vimos Lo vimos y lo mostramos Lo vimos y lo mostramos todo Más todo daba igual Déjame como estoy No toques mi delirio Algo te doy amándote Y nadie se da cuenta Algo me guardo para mí del amor Pero no siento nada No somos lámplagos perdidos Aún no hemos partido Aún, amada Nadie ha llegado al puerto Y al llegar No habrá barca Esperándonos Solo la bruma De la orilla Espera Sin novedad Sin mundo Volvemos a la página Ya fuimos ciegos Ya fuimos videntes Ya dimos de beber A quien no amaba el agua Nos sentamos a comer En la mesa De los ayunadores Y una cama vacía de amor La llenamos de lágrimas Ya fuimos la luz Que no se enciende Aunque de golpe Aparezca ladino Ya fuimos los condenados De la tierra Y el dolor De quien nada Tiene para sí Somos ahora Como los árboles perennes Que una vez plantados No dejan de crecer Más allá de los soles Del viento De las lluvias Más allá de los tiempos Del amor De la muerte ¡Bravo! Cruz, con seis Departamento melódico Cruz, vení, vení Cantá esa canción melódica Estábamos en el bar Y vos me tiraste un tiro Y yo A ver La de la vecina También es muy educativa ¡Ah! Ay, una canción de la vecina Y gratuja entretenida ¿Cómo? Yo me fui a la vecina Y creo que esto... Esa es la canción de la que va Esa es la canción de la que va Menos mal Menos mal, menos mal Que tratando de ocultar Que me tiraría un pedo Hice un movimiento tal Que las balas que venían A clavarse en mi cabeza Le dieron al cantinero Y una que rebotó En la lámina de acero Di una vuelta y le pegó Al mismo que disparó Y la otra tiernamente ¿Qué? Entró sin hacer herida ¿Dónde? En la piel de una mujer Y murió de enamorada No, la mujer La que murió Fue la bala Menos mal, menos mal Que tratando de ocultar Que me tiraría un pedo Hice un movimiento tal Que las balas Que venían a clavarse En mi cabeza Le dieron al cantinero Y una que rebotó En la lámina de acero Di una vuelta y le pegó Al mismo que disparó Y la otra tiernamente Entró sin hacer herida En la piel de una mujer Y murió de enamorada No, la mujer No, la mujer La que murió Fue la bala Y murió de enamorada Y murió de enamorada Y se le bajó la perforada Y se le bajó la pinga Es una relación sexual perfecta Para los giles Gracias Gracias Fantástica Crud, bravo Crud Y se le bajó la perforada Ay, ay, ay Quiero leer un poema ¿Quién? Yo No sé Bueno Bueno, vale El último vals ¿Qué? El último vals Ah, muy bien Y dieron la muerte del hombre Que no la hemos vivido Sí La muerte del hombre Y dieron al principio Cuando la gente ¿Quién dijeron? La gente que se Ha atacado Se conectó Bueno Bueno, ¿qué hacemos? Antes cae el micrófono Lo mismo España, por fin Es mi país Madrid, mi ciudad Hay un decreto ley Del 26 de agosto Donde se me promulga Para toda España Ciudadano español Casi nativo Casi Con todos los derechos Con todos los deberes Oriundo de un sur Donde las cosas Más que suceder Se sueñan Al principio No podía creer Lo que me pasaba El señor juez Me dio la mano Y me dijo Obediencia Y sanidad Y obediencia La secretaria Del juez Bailaba Con las dos Bellas mujeres Que siempre me acompañan Una danza Inca Para desfestejar El milagro De mi Nacionalización Pensar que estaba Otra vez delirante Era primero Y sin embargo El juez Detuvo la danza Detuvo la danza Para pedirme 800 pesetas Prestadas Para unos sellos En mi trámite Y luego Todavía Las tres mujeres Se mataban Unas a otras Para poder besar Los labios Del juez Mis mujeres Hembras de luz Mataron a la secretaria Y lo archivaron Entre las personas Que no habían nacido Y alternativamente Besaban y mordían Los labios del juez Después Bajaron corriendo Las escaleras Gritando Somos la nueva España Somos la nueva España Saludaron al policía De la puerta Con un movimiento A dúo de caderas Y escaparon Por la calle Ciegas Plenas de libertad Yo trataba De explicarle Al juez Que en mi trabajo Habíamos descubierto Que ciertos Procesos interiores Se parecen A ciertos Procesos exteriores Y entonces Expliqué Yo quería ser español Y ahora lo soy ¿Se da cuenta Lo que le quiero transmitir? Cuando la fantasía Se hace en realidad Es cuando a veces Se parte el corazón Comprendo Dijo el juez Usted quiere morir Entre mis brazos Como mueren Los pájaros sedientos Como mueren Los hombres desesperados Los hombres que como usted Lo han conseguido todo Defínase Menaza Olvide su pasado Ahora usted es español Serénese Escuche como su corazón Late alborozado De tener una nueva patria A quien deberse Espere Señor juez La mili No la puedo hacer Tengo 42 años Y 6 hijos Y 7 mil pensamientos Girando todo el tiempo En mi cabeza Y trabajo de médico Todo el día Y pinto algún cuadrito Y escribo algún poema Miserable Y hago el amor Con esas dos fieras Que usted alucinó Hace un instante ¿Vio como se prendían De sus labios? Como bocas abiertas De libertad Así voy por la vida Hablando del camino Y no después de recorrerlo Así voy por la vida Como si no existiesen Ni mapas Ni países Si no solo Mis versos El juez Sonriente Por haber entendido Me concedió La gracia De ser dos Y así voy Por la vida Con el alma Partida En dos volcanes Viven en mí Como dos amplias mujeres En los días de gloria Un corazón de plata Donde la imagen persistente De un río dulce Y marítimo Golpea una ciudad Abierta A todos los idiomas A todos los mares Y un corazón de sol Donde la imagen Persistente De la luz Cósmica Y sonora Reviven en la ciudad Donde vivo Recuerdos de otras ciudades En tiempos de paz Cada mañana Con la luz Me voy alejando De la muerte Y así voy por la vida Ambicionando poder Además de mi madre Una mujer Y así voy por la vida Ambicionando poder Alimentar Pasiones tan diversas Al mismo tiempo Un corazón de plata Mi vieja Buenos Aires Siempre a punto De morir O de recordar Alguna muerte Y un corazón de sol Mi pequeña Madrid Que estoy haciendo Siempre a punto De olvidarse De todos sus muertos Siempre a punto De nacer ¡Bravo! ¿Comprende señor juez Por qué habré de pagar Todos mis impuestos? Porque en mi alma Ciudades y mujeres Se pasean libremente En cualquier dirección Sin ponerse nunca De acuerdo para nada Viajan por el espacio Al lado de mi voz Y de una detrás de la otra O todas al mismo tiempo ¿Comprende señor juez? ¿Por qué habré de pagar Todos mis impuestos? Ciudades y mujeres Y ciudades y mujeres Bailando frenéticamente En mí Tratando de ser reconocidas Cada una a su tiempo O todas a la vez Por eso pago los impuestos Para que nadie me venga A preguntar Por esta oceánica soledad Partida en dos Y cuando escribo los poemas No follo, eh No, los poemas Los sin follar Así que te das cuenta El día que puedas follar Y escribir La reviento Canto undécimo O canto Follar es porque Los nobles de España Hacían el amor En el follaje Y ahí viene la palabra follar Así que cuando haces el amor En la cama No es follar Es otra cosa Esclavos Y sin embargo Soy un escritor Solo quiero Sus hambrientas miradas Sobre mí Solo quiero Para el último poeta De Occidente Un verdadero lujo Testigos Billones de testigos Para el canto final Y el atrevimiento Es insospechable Porque ahora Debo escribir Nuestro canto final Famosos rugidos Quiero salvajes voces Para que el poeta Pueda lo imposible Cagar en el baño Cagar en el baño Comer en el comedor Morir en una cama Y un diploma de algo No le vendría mal La impunidad es necesaria Por eso mandé a estudiar En la universidad En la universidad Todos mis hijos Para que tuvieran un diploma Y algo La bestia Que descanse tranquila Que muera en paz El circo El circo El circo Solo necesita su pasado Tu paloma Tu paloma de la paz Y su tierna mierda Y su tierna mierda Sus celestiales cagaditas Exactamente Exactamente Sobre nuestros ojos Y para que se entienda Lo digo claramente Amo la libertad Basta de muertes Tampoco por la patria De mirarnos largamente En los espejos Y del amor Y de la muerte Ya estamos podridos Sabemos Que el aire vibre El sol También tienen sus víctimas Sus locos amantes Sus ampayas Sus ampollados místicos Los dispuestos a todo por el sol La rica gente Los que debajo de las llagas Gozan buena salud Una salud profunda Individual A solas Las llagas Y el olor a podrido Dicen Solo una moda Simplemente una crisis del sistema Un amor de verano Una rápida y finita fulguración Pero el otoño volverá Y caerá quien tenga que caer Lo único perenne Nos dicen La frondosa telaraña Las mallas imperceptibles Oblicuas Donde el hombre Pierde sus sentidos Tienen razón señores El poder es vuestro Pero el poeta Pero el poeta Pero al poeta Nada le importa El poeta Ama la libertad La belleza de nuestro viejo trigo americano Creciendo Creciendo por doquier El pan amable de los incas Los sexos multicolores de nuestras tierras vírgenes Y nuestros famosos indios sin Dios Los tercos guaraníes Los que entregaron todo mansamente Para seguir hablando de la libertad Reyes del verbo Y se arrodillaron frente a la cruz Porque bajo ese cielo Daba lo mismo Hablar del hombre O de los dioses Después Murieron todos Cristo crecía Entre las duras piedras De los Andes Sellando el increíble Destino americano Oscuros cañones Armas sofisticadas Las más feroces radiaciones atómicas Y todo Contra el preciso órgano de la verdad Contra nuestras propias y amadas Cuerdas vocales Era necesario Acallar lo estrictamente humano Murieron todos La sangre Dio sus frutos Y fue El viscoso alimento De las pequeñas criaturas Y de los campos Crecieron Salvajes plantas Una tercera fuerza incontenible Una raza de fieras Sin ningún territorio para vivir Y por eso Amantes de la libertad De la palabra inalcanzable De la cerca y violencia Creencia Que todo cambiará El odio Fue creciendo para vivir La vida alegre Una esperanza Nos obligaron a tener pudor Nos inventaron extravagantes rompajes Para ocultar nuestra belleza Ella Se dice Era insoportable Una belleza humana Una ansia por vivir Una pasión irremediable O pusieron al canto De nuestros sexos Al aire libre Las marchas Las marchas nupciales El bautismo El sordido ruido El sordido ruido de la metralla Y sin embargo El poeta Ama la libertad Un ronco murmullo de las palabras Hasta el paroxismo El poeta Solo quiere cantar Y América Canta en el poeta Pedimos Un sitio para vivir Un espacio Para nuestros gritos Mansamente Pedimos el poder Somos Los desposeídos Los que fuimos Privados Despojados De nuestra historia Y de los frutos Invento de la modernidad Fuimos El nuevo mundo El manantial ardiente Y los misteriosos Y salvajes Néctares Para que los señores Gocen eternamente Y todavía El poeta Ama la libertad Un acuerdo definitivo Entre nosotros Cortar los flujos Para que el enemigo Muera de vejez Del libro La maestría y yo En una sociedad justa El trabajo Es un don Y este Es el verso Donde intentaré Dejaros La enseñanza Más necesaria En una sociedad justa El trabajo Es un don Una alegría Un bien Humano Propiamente Con el cual Con el cual Se puede modificar Lo natural La vida Los enjambres De sueños El sol Con el trabajo El hombre Pudo volar Sin alas Navegar Por los mares Sin conocer el mar Del árbol Estupefacto De sorpresa Ante el hombre Pudo el trabajo Arrancar una silla Y de la piedra Y de la piedra Las señales que forjan El porvenido del hombre Su casa Sus monumentos Su propia lápida Quiero que siempre Llevéis a vuestro lado La gubia La garlopa El martillo La hoz Esas frases Que servirán Hasta el final Para limar Las asperezas De la muerte Y si alguien Os preguntara Para qué tanto Para qué tanta Pasión Puesta en el trabajo Vosotros Responderéis Con celeridad Para nada Trabajamos Para vivir La vida Trabajamos Para que en el humano mundo Haya señas De que nosotros Estuvimos Creando Y trabajando Tal vez En este mundo Que hicimos un trabajo Para vivir Para amar Para congelar La propia mirada De la muerte Hicimos un trabajo Y escribimos un verso Ay, qué tristeza Me da Alejandra ¿Aquí va a leer? Va a leer ¿Qué? ¿Qué va a leer? ¿Cómo? Voy a leer No fue París Fue Buenos Aires No fue París Fue Buenos Aires No fue París Fue Buenos Aires Que me vio nacer Por eso No me asusta El movimiento Soy del tango La brisa Que se mueve Al arrastrar Los pies La cintura De plata Que se quiebra Al compás El hombre Que murió A la mañana Siguiente Para verla bailar La percanta Aburrida Que cabalgando Un taco De billar Sueña Que puede Sola Hacer La vida Sola Amar Su soledad Y el borracho Sediento Que bebe Sin parar Recordando A su madre Esa novia Infernal Y se emborracha Y piensa Que todo Le da igual Y las manos Le tiemblan De tanta impunidad Y desgarra Su vientre Y quisiera olvidar Que olvida Más no el nombre De quien lo matará Soy del tango Los perros Ecuménicos Los perros Que presencian El crimen Pasional Que cual tontos O locos Le ladran A la luna Cuando en la acera Ya hace La amada Del portal Una daga De miedo Se clavó En su garganta Una daga De celos La condenó A morir Un hombre Enamorado De otro hombre Una daga De horror Y sin amarla La mató Y después Soy del tango El amigo Del alma Que no llega A las doce Ahí donde lo esperas Que te bate La justa Cuando la justa Duele Que no comparte Nunca contigo El ganador Soy del tango El payaso De la noche De reyes El que mató A su amada Por verla sonreír Con un hombre En los brazos Con las piernas Abiertas Amante Enloquecido Del puñal La mató Sin razón Y también Soy del tango El obrero Que roba Pensando En sus hijos Un cacho De pan Soy del tango La noche Enterrada Entre rejes Que el parol De la esquina Ya no quiere Realumbrar ¡Bravo! Podríamos seguir Fanfarroneando Pero creo que Tenemos que tener Alguna moderación Por aquí preguntan ¿Cuánto va a haber Los recitales Y los espectáculos En directo Con que puedan asistir El público? Cuando se termine La pandemia No depende De nosotros Nosotros Bailaríamos En el teatro Todos los días Para que ustedes Gocen De buena salud Pero No nos dejan Y esto Y esto es una reunión Permitida Porque somos Todos familiares Hay uno Dos Tres Cuatro familiares Cinco familiares Y tres desconocidos Así que Está permitido Lo que no está permitido Es follar Con la mujer De pro Eso no está permitido Ay cuántas mujeres De periodistas Por eso no hablan de mí No hablan de mí Porque Uy 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 A las chicas del país A las mujeres De los periodistas del país Mamma mía Bueno De cualquier manera El chico este Que ahora es Secretario de Prisa ¿Cómo se llama? Serrián Me agradeció Sí Yo un día fui Y de Un libro de él Me dice Con mi agradecimiento Claro El tipo Le daba A cada diablo Sí Dos húngaros Y dos españoles Habían robado un banco ¿Sabes lo que ponía el tipo? Cuatro argentinos Roban el banco Qué cosa Bueno yo le insultaba Yo le decía Mira Argentina No es un imperio Imperio Argentina Es un artista Con la cual Se masturbaba Su padre El tipo de Buena agradeció Claro Nadie nunca Le había hablado así Le abriste la dimensión De la palabra ¿Eh? Se podría decir Bueno ¿Qué hacemos? ¿Seguimos vamparroniendo O nos moderamos Y Invitamos a otra reunión? Invitamos a otra reunión Sí Sí, ¿no? Sí Olga había escrito Un poema acá Ahora viene Ahí está Para la próxima Está llegando Está en la luz Sí 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 Ya, ya está llegando Olga, el poema este ¿Querés leer? No sé Bueno Lo escribí Para la ocasión Pero no Es tu recital ¿Qué da vergüenza? Vení, léelo Vení, léelo Que vos también hacías Un montón de porquería Conmigo Va Dale Vamos Hazte responsable No están en el poema A ver A los 45 años De pisar Suelo español Mío La realidad Quedó escindida Para siempre La prometedora vida Que florecía Bajo nuestro Generoso Suelo Se tornó Sombra Y dolor Atrás Quedaron Lastimados Los sueños Y heridos Seriamente Los corazones Amados Aquí Solos Con nuestros Dos retoños Tratando De comprender Un mundo Tan distinto Asistiendo Al despertar Desorientado De una libertad Confundida Encandilada Nos acompañaba Esa sensación De pisar Algo Que no nos Pertenece Algo Que fue Ardo Ardo Conquistar Pero posible España No necesita Psicoanálisis Me dijeron Y ahí Los odontólogos Son médicos Eso Me dijeron En el consulado Pero la suerte Estaba echada Se trataba De huir De la muerte De la guerra Aquí Fuimos creciendo Toda la energía Jugada En esa vocación Persistente De dejar En el mundo Su señal Una conversación Con los antepasados Lo que el hombre Pudo desarrollar Como ciencia Como ideología Y un pensamiento Por alcanzar En un futuro Un rumbo Más humano Y así Se fue formando Sobre los hombros De Menaza La comunidad Carbonero y Sol Las publicaciones Grupo Cero La escuela De psicoanálisis Y poesía Las revistas La cinematográfica Y las numerosas Actividades Que en la actualidad Hacen un sólido Andamiaje Genialidad De asociar Poesía Y psicoanálisis Son 45 años Dentro de esos 81 años Que asoman Toda una vida En esta tierra Su España Ha realizado Una excelente siembra Maestro Y lo que es mejor Ha regado Sus campos Con los mejores versos Cultura Ha promovido Profesionales Ha formado Y su obra No cabe En ningún imaginario Que siga creando Que siga bregando Como usted asegura Aún Tiene mucho Que decir Muy bien El libro En 1995 Dedicado Para Olga Mujer Boluda Es mío Es tuyo Claro Mirá Esta vez Quiero confesar Para Olga Coma Mujer Nada de mi mujer Esta vez Quiero confesarlo En cuanto a vos Mi amor Lo haría todo Exactamente igual En el amor En la libertad Mirá Otra vez Julio 1995 1995 1995 2026 25 Del siglo pasado 25 años Bueno Gracias Iván ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Lleva Dos años Paz Mira la cara Que tiene Alejandra A ver ¿A dónde quiere ir? ¿Qué manera de proyectar? ¿Alguien habló? Sí Maravilloso Olga Gracias Dice ella Cintia Bravo Olga Carlos Que dijo No terminéis Porfa Seguid un poquito Más leyendo Y disfrutando las poesías De Menasa Y sus versos Irrepetibles Y si puede ser De los bailes flamencos De Virginia Gracias a todos Y todas Muchas gracias Por este maravilloso Encuentro poético Dice Laura Ana Velasco Genial Alejandra Y luego también Sí Aquí es Bravo Por la reina Del tacón Bravísimo Dice Francisco Carrasco Marchal Qué suerte Ah pero ve Qué suerte Tener tu escritura Gracias Menasa Dice Magdalena Salamanca Sí Ha sido una velada Maravillosa Que deseo que la repitáis Lo antes posible Dice Carlos Ha sido toda una delicia Escuchar o recitar Las poesías de Menasa Sois increíbles Todas y todas Virginia Recitas extraordinariamente bien Como todas las componentes Del grupo cero Las poesías Del poeta Menasa Todo un grupo Escuchar Sí Lo peor de todo Es que recitan bien No solo la poesía de Menasa Como demostramos Al otro día En el recital de Lorca ¿No? Sí Tendríamos que hacer Un recital De Germán Pardo García Sí Para mostrar Como Germán Pardo García Es bastante mejor Que Neruda Y sin embargo Nadie lo conoce Ni los colombianos No En internet Lo pusimos nosotros No estaba en internet Nosotros pusimos A Germán Pardo García En internet Me mandaron Porque yo En una época Me relacionaba Con 340 revistas De todo el mundo En una de las revistas Que eran los dueños Que habían publicado El libro El libro Es un libro así Enhoro Le mandaron El libro Obras completas Obras completas Le mandaron El libro Qué buena acción De una revista Lo mandaron De una revista Que era una editorial Apolo Pancratus Por aquí dice Gracias Menaza Por traernos La poesía La verdadera Dice Laura López Silví Un placer renovado Asistir A un recital vuestro Nancy Urtubia Hermoso encuentro Muchas gracias Luz Botero Saludos desde Chile Gracias Por el encuentro Yo me hice famoso No recitando mis versos Yo me hice famoso Recitando los versos De los grandes poetas Y de paso Escribí a los míos Porque viste De leer los poetas grandes Te influyen un poco Bueno Adiós para siempre Miradete Gracias por existirme Adiós Panta mía Me voy Me voy Me voy a tierras extrañas Adiós Camino que he recorrido Ríos, montes y cañadas Las pelas donde he nacido Si no volvieras a vernos Tierra querida Quiero que sepas Que al irte Dejo la vida Adiós Pampa mía Adiós Adiós Maravilloso recital Gracias por todo Maravilloso recital Gracias por todo Excelente recital Gracias Bravo Hasta muy pronto Seguro que nos reencontraremos Gracias Menaza Muchas gracias Menaza Gracias por existir Menaza Maravilloso aniversario A por más Bueno De año Música 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 Gracias por ver el video.